Hola, me llamo Marcos, la verdad es que no sabría decirles el porqué me sucedió todas estas cosas, de la nada mi casa cae desde el cielo, pero sigo con mi libro, llego hasta una biblioteca que la verdad me tiene todo desconcertado, veo libros volando que se dirigen todos hacia la biblioteca, una vez llegando, siento que necesito escribir, me paso días, días enteros escribiendo, atendiendo a las personas que llegan ahí, viendo lo felices que se van con un libro nuevo a su casa, todos los libros se me acercan, niños, todos ellos se van felices como un libro a su casa, pero la verdad es que pasan los años y uno pierde fuerzas, he decidido retirarme, he decidido descansar, sé que dejo muchos, pues tristes, pero es momento de irme, gracias a todos por dejarse cuidar, me voy siendo un alma joven y les dejo algo que yo mismo preparé para ustedes, pero la verdad es que no soy el único que debe de importarles a ustedes, allá afuera hay personas que se encargarán de darle vida a todos ustedes, y con eso quiero decirles que gracias, gracias y nunca se olviden de leer a todos ustedes, gracias a todos, y gracias a todos.